Música Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva edición, edición de pasapalabra Como veis hoy tenemos a un invitado muy especial, Juli Muy buenas, hostia estoy nervioso tío, no sé ni mi nombre, estoy nervioso ¿Sí o qué? Joder, sí ¿Has tomado café, tirosina, te has concentrado, has refrescado un poco el diccionario fitness? Sí, sí he cogido el diccionario fitness y el de los anabólicos, por si acaso tío Pues sí, puede que haya algo también por ahí, ¿vale? Así que nada chicos, vamos con la segunda edición, la primera os encantó Así que chicos, si es así, ya sabéis que se agradece muchísimo vuestro apoyo Un buen comentario en el que me pongáis a quien os gustaría ver en la siguiente edición Ya sabéis que toda suscripción y manita arriba se agradece, por supuesto, para seguir creando este contenido Así que dicho esto, Juli, ya sabes, vamos a empezar con las preguntitas Una pregunta correcta sumará un punto, sin embargo, si te mojas en una que falles, restará una, ¿vale? Por lo tanto, la cosa es ir sumando puntos para hacer el ranking Luego haremos la cuenta a ver cuántas llevaba Estepa Y al final haremos a ver quién de todos los participantes acaba ganando esta edición de Pasapalabra Así que, ¿ready? Sí Supongo, ¿no, Díaz? Supongo, ¿no? Digo yo, digo yo Vale, empezamos Hay dos inicios posibles ¿Con la A o contiene la A? Vale O sea, ¿empieza por la letra o la tiene por algún lado? ¿Sí? Vamos Sí Vamos allá Con la A Compuesto que acelera el crecimiento de tejidos y mejora el rendimiento creado para tratar distintas enfermedades Y también habitualmente usado por el deportista Pasapalabra, hostia Con la B Tubérculo de piel gruesa con interior color naranja y de sabor dulce Matata Correcto O boniato Tipo de dieta utilizada para la pérdida de grasa corporal y que restringe en su práctica totalidad los hidratos de carbono Ceto Cetogenca Correcto Con la D Técnica avanzada de hipertrofia en la que se desciende el peso repetidas veces una vez se acasa el fallo Dropset Correcto O descendente Con la E Apellido de uno de los preparadores con mejor fama y reconocimiento de España Spinning Correcto Con la F Hace referencia a un estado de bienestar generalizado de salud física y mental logrado a partir del desarrollo de una vida sana y que cada vez está más en auge Pasapalabra Pasapalabra Con la G Suplemento dietético multivitamínico y multimineral a base de extractos de plantas concentrado en frutas y verduras así como otros ingredientes vegetales Grinch Grinch Correcto Con la H Ejercicio realizado con una extensión de cadera cuyo fin es focalizar el trabajo de glúteo Hip-tras Correcto Con la I Una de las variables más importantes a la hora de llevar el entrenamiento de hipertrofia Intensidad Intensidad Correcto Con la J Con la J Culturista español de 60 años que se pinta las patillas y que presenta buena condición todo el año José María Fuerte Correcto Con la K Nombre del atleta pro con nacionalidad española que compite en la categoría MES FÍSIC Pasapalabra Contiene la L Grupo muscular formado por los gastrocnemios y sóleo E Gemelos Correcto Otrices Ural Con la M Suplemento utilizado para favorecer el descanso Melatonina Correcto Contiene la N Fase previa al entrenamiento cuyo fin es preparar al organismo para un correcto rendimiento físico y para evitar riesgo de lesión Calentamiento Calentamiento Correcto Con la O Músculo situado en la parte interna del abdominal Oricuo Correcto Con la P Personaje del gym cuyo único fin es hipertrofiar el tren superior olvidando por completo el entrenamiento de pierna Preplaya Preplaya Correcto Correcto ¿Era fácil, no? Vale Con la R Técnica avanzada de hipertrofia cuyo fin es alcanzar el fallo repetidas veces con breves descansos entre ellas Respaus Correcto Con la S Accesorio utilizado en los entrenamientos de tracciones para aumentar la capacidad de agarre Straps Correcto Con la T Músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco Capecio Sí, correcto Con la V Acción muscular que se basa en la irrigación y el crecimiento de nuestras venas en el cuerpo dado un aspecto más definido al cuerpo Vascularización Correcto Con la W Categoría de competición femenina caracterizada por poseer un tren inferior desarrollado Wellness Correcto Contiene la X Fase negativa de una repetición en la que la carga va a favor de la gravedad y el músculo se alarga Excéntrica, coño Correcto Sí, sí, sí Es que el crío El contiene el IA, eh Sí, estaba como, eh, ¿sabes? El contiene el IA, vale, vale Sí, sí Madre mía, te has metido casi todo rosco, eh Vale, vamos allá Contiene la Z Nombre de un elemento metálico comúnmente utilizado para utilizar ejercicios como Curdebices o Press Francés Eh, barra Z Correcto Vamos con las Que has pasado palabra La A, la primera de todas Compuesto que acelera el crecimiento de tejidos y mejora el rendimiento creado por la V Para tratar distintas enfermedades y también habitualmente usado por el deportista Anabólicos Correcto Anabólicos, anabóizantes Anabólicantes, sí Vale Eh, vale Siguiente Con la F Hace referencia a un estado de bienestar generalizado de salud física y mental Logrado a partir del desarrollo de una vida sana y que cada vez está más en auge Finnes Correcto Sí Vale Es que, sí, sí A ver Sí Es una palabra que lo decimos cada día por lo menos diez veces seguro en que en nuestras vidas Sí Sí, sí Y lo ponemos en hashtags en todos lados No sé qué Ya, hasta fitness, hasta fin, hasta todo Todo Vale Ajá Vale Aquí has dicho otra vez pasa palabra Con la K Te voy a dar una pista Cuando he dicho lo de la nacionalidad española Puede que aquí sea algo confuso ¿Vale? Puede que aquí te haya confundido Nombre del atleta pro con nacionalidad española y que compite en la categoría mesfisite Empieza por la K Tómate los cojones He de decir que Joder, puse esta porque di Porque no había manera de encontrar Una palabra No había manera de encontrar algo con K Y dije, pues un nombre propio A ver ¿Quién se llama o quién contiene la K? Así que chicos Ahora mismo ponedme en los comentarios Más ideas de más definiciones Porque cuesta mucho hacer un puto rosco Y algunas de las que he usado hoy Son las que me pusisteis en stickers Así que seguid poniéndome cositas Mientras Julián piensa Voy a decir un nombre La voy a fallar Pues ya no sé ninguno A ver, que oye Que fallar uno Ya, ya Estepa creo que falló uno o dos O que le pegó un chible chazo Que se cayó el móvil Pues Voy a decir Kurnikova ¿Qué? Es un atletista Que no es el nombre No me caigo ahora, tío Venga va Un minuto más No, no, no Yo asumo que me he equivocado Sí, asumo que me he equivocado Vale Pues el atleta es Kim Angel Hostia puta, tío Igual te ha confundido lo de la nacionalidad, ¿verdad? Sí Es que yo realmente no sabía muy bien Un saludo a Kim Por si ves este vídeo Que yo creo que sí Porque sí le gustó la primera edición No sabía muy bien Porque claro Pues tiene un acento que no es de aquí No sabía muy si era suizo o francés ¿No? Porque tiene Tiene familia o O ha habido alguien por ahí Pensaba que era así, sí Pero me metí en internet para asegurarlo Y tiene como una bibliografía en un blog No sé dónde es Y que le escriben para él Y ponía que la nacionalidad es española Entonces Pues habrá eso Pues sí Pues eso Tiene nacionalidad española Así que oye Muy bueno, ¿eh, Juli? Que ya llevadme el dinero, ya, tío Pero nada Es bueno Ojo, ¿eh? No te llevas el bote de súper insolado Que era a súper insolada De espéculos Exacto, exacto La mejor Hostia Pues nada, oye, tío Vamos a hacer recuento Y a ver cómo coges el ranking Pero, pah De momento creo que De momento creo que a este palo has ganado, ¿eh? Va a haber aquí trama Va a haber aquí trama Va a haber aquí competencia, ¿eh? Así que nada, Juli, oye Muchísimas gracias por participar Muchas gracias a ti Por traerme aquí al Al roscón del fitness Y nada Y que animo a todo el mundo, coño A que comente Quién quiere que traiga Y de verdad Que una risa Si ves que estas cosas Se hacen muy amenazas Tío, haces Que la gente se enfoque mucho En este estilo de vida De otra manera Así que gracias a ti, tío Claro, gracias, Juli Pues ya lo habéis oído, chicos Poner cualquier idea De gente que os gustaría ver Ponerme de predicciones Y sin duda alguna Si sigue teniendo el apoyo Que está teniendo Seguiremos haciendo más Que menos que aprender Y a la vez Reírnos Y echar cuatro risas Así que chicos Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Ya sé que se agradece La manita arriba Y que os suscribáis Si no lo habéis hecho Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!